Tienes o al hijo del viento o al padre del mono. O al hijo del viento o a Tarzán. Está difícil, ¿eh? Oponente número 5. Oponente número 5. Ya os da miedo. Es que ese nombre impone, hijo del viento. Eso no puede ser... Claro, claro. Bienvenido, Iván. Hola, mira. Bueno, yo vengo de Utrera. Utrera es una ciudad que está al sur de Sevilla. Sí. Soy estudiante de medicina y tengo 21 años. Muy bien. Como estudio de medicina, mis amigos de clase, por no decir la palabra, me llaman uretra. De ahí el parecido con el nombre de mi ciudad, lo que no quiero decir, pues me llaman uretra. Claro, claro, claro. Bueno, yo pues mis aficiones son las típicas, salir, viajes, no tengo mucho más. Deporte. Sí. Si ganara los 100.000 euros, pues difícil, pero bueno, me compraría un coche, porque mi padre ya está harto de que se lo robe. Claro. Y bueno, si ganara, pues un viaje, no sé, poder tener más dinero en la cartera. Vale, directamente, claro, claro. Y una cosita, ¿lo del mono me lo vas a explicar o...? Sí. Él es mollo. ¿Mollo? Él es la mascota de mi grupo de amigos. Sí. Y él, pues, ha visto ya medio mundo, porque ha estado de Erasmus con uno, ha estado de viajes con otro. ¡Ostras! De conciertos. ¡Qué bueno! De festivales. O lo vais rulando ahí, o lo vais pasando, es la pandilla, ¿eh? En toda la fiesta que hay... Eso como en las clases de preescolar, ¿no? Que cada semana... Sí, sí, exactamente, igual. Y escribís un diario luego. Y luego se lo dais a vuestros padres, para que ellos lo escriban, pongan las fotos, ¿no? Ahora ya en abril, en abril y mayo, irá conmigo y con los de mi clase a Grecia, que vamos de crucero y también se vendrá. Y se vendrá, ¿eh? Vale, vale. Vamos a ver qué pasa. Duelo final, solo puede quedar uno jugando sin comodines. Dos jóvenes, me gustan. Martín, Iván, estudiante de medicina, y Martín... Ingeniería. Ingeniería, cuidado ahí, ¿eh? Luego para que hay uno que le gusta el vino, no sé yo. Martín e Iván, jugamos, venga. Iván, ¿de qué color es la franja diagonal del escudo del Real Madrid? Azul. Azul. Martín. ¿Qué utensilio de escritura da nombre a una categoría de boxeo? Pluma. Peso pluma, sí, Iván. Según el refrán, ¿cómo son las cuentas si el chocolate está espeso? Shhh, silencio. Las cuentas son... Claras. ¿Cómo? Claras. Las cuentas claras, el chocolate espeso. Martín. De niña, Clara Lago, protanocido, el viaje de... De... Ciroc. El viaje de... Caro... ¿Cómo? Caro... Carot... Caroc... Carón... Carón... Corón... Ciroc. El viaje de... El viaje de... De... Ciroc. Curón. Carón. Querón. Cerón. Zarón. Carón. Ciroc. Zurón. Cerón. Corón. ¡Aaah! Y buscar el nombre propio de una niña, Iván. El viaje de Karol. El viaje de Karol. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Iván, ahora te veo. Despedimos a Martín. No ha podido ser. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Se intentó, se intentó, ¿eh? Se intentó, se intentó. Pero bueno, por lo menos hemos participado. Por lo menos hemos participado. ¡Hombre! Y lo importante... Eso es lo importante. ¡Hasta luego! ¡Y un aplauso para Iván! Enhorabuena. Vente para acá. Porque primero vamos a ver la cifra y luego hablamos de... Mira, está. María Jesús y su acordeón e Iván y su monete también, ¿eh? Moneda número 5. Vamos a ver. ¡Mil euros más! Muy bien, muy bien. Que suman un total de 16.501 euros a tu cuenta. No te podrías ir con ese dinero. Tendrías que ir con la mitad. Esos 8.250 euros con 50 céntimos que los pone Palmira. Yo te regalo un comodín para que dobles esa cantidad. Y con un poquito de suerte le sumen 1.000 euros más. 8.000, 16.500, 17.500 euros. ¿Qué me dices? ¿Qué estás pensando? 8.250 euros. Me voy y me voy. ¿Por qué? Ni de broma. Un tío joven con toda la vida por delante. No, no, no. Más vale pájaro en mano que siento volando. Míralo, es un viejo joven. No, 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 no. 8.250 euros a la una. A las dos y a las tres. ¿Qué van a decir tus colegas? Que tengo un buen dinerito a la cuenta. A las dos y a las tres. Y ahí viene Mireia. Venido, venido. Nosotros nos vemos en el próximo programa. No se lo pierdan. Hasta luego.